Nadia, Gaviaris, es yo de Pia. Ahora se graba, ya está grabando. Con mi parking son como el de Daniel Johnston. Bueno, joder, vas a hacer ahí... Las Montrier. Esto está en juego. Sí, 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 se hace en poco a sonar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!